Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco bojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Llevo ese doctor, llevo ese pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no sos venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Tú eres mi bebé Cuando sale, se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Y sensual, bebé Dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí tú andas buscando No quiere que se la pegue Tú eres el músico No es caro el jeep, pero anda en un maquinón La dulce en el adico como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, va Ese culo no me cae, ya no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto, por más que rebaja Y no estás soltera Pero hace lo que quiera Maquillaje la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera le diré Sensual, bebé Dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí tú andas buscando No quiere que se la pegue Y se transformó Sí, cuando salió la formó Sí, que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente daña, la uva empañada Si tú me dejas, yo te lo echo adentro Suave, lento Si esquiles el culo, te lo rento Ya me diré que tienes un por ciento Fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la peguen Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Pawamiento Remix Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un bareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo se me paró Nadie llena el vacío que dejas en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Ibas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Ve que los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú eres de una forma que provoca tenerte y tocarte Yo te estoy, vecino a todo Prendiendo un film y solo el coronado De qué sirve si no estás a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorial Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa escena, gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una vicky Combinato rosa como a lo que ti En el bichito que eso se huele a bini Hoy ando de saca hasta por vida lo fini Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga Yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había mil líos pensándote Con esa carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Y yo quiero que tú seas mi champion Oh, super mega ultra solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby come siento triste Desde que te fuiste mami no salgo del dispe Oh, viendo la foto que subiste Te atrapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City Yo aquí solo capsuleando una mitti-mitti Y mezclando el alcohol con la piki-piki A mí déjame probarte que sea un wiki Y vuelve ya que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él se murió Y vuelve ya que me dolió Tú me quieres más Eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Y aquí estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turumes, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón ¿Cómo fue que tú te dejaste? Me dijiste Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana hace un abrazo afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Que no es bravo No es bravo, no es bravo Barbarito Díaz Con los diablos la azotea y contigo en el penthouse No estamos en Disney por el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos hablado Ese culo es un Ferrari y yo te lo tengo parqueado Es mía pero se hace la que él no me conoce Prende el Gary Payton y ella siempre toce Dos lambas y un Bugatti y yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale su veloz y Vete el asesor es suave Se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta darle el número Dale su veloz Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error Tú tienes el video cuando quieras súbelo En RD dicen que tú eres la pampara Si se completa con Amelia cantará Si nos atrapan dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote ya no está pa' correr callar Quiere que yo baje y no sé si llegar hasta allá Se va a fuego le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada a mí no me mientas más Ponerlo a tu historia romántico La troca es nueva tiene todos los plásticos Me tiene rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale su veloz y Que te da el asesor es suave Se te puso húmedo Tírame pa' la Instagram No me gusta dejar el número Dale su veloz Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error Tú tienes el video cuando quieras súbelo Siempre que te veo mal Tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel Pero te lo voy a meter El humo y el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian pero to' mis combis son dios La busco con la corta entre medio del murdo y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como tres Ella no le va y si le va pa' mamármelo Cuando lo prenda te toca pasármelo Tienes dinero pero le gusta gastar cero Tengo millones pero no me llamo Angelo Si tú no estás me pongo como que guay Conmigo está full train ya no trabaja en el partime Todas las combis son su brim, to' los outfits son design Bebe pontera Jolan pa' ponerte a hacer el fly Off-white la baby siempre night Cuando fume y bebe es que está buscando un baile Ocho se lo bebe traile Eje pute está en su prime Ese culito está a dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gasto veinticinco mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Y subo el penjao, subo el ph Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una hija pute mayucula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para TH, móvil pa' que no trabaje A cien en el Ferrari por el peyaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta dar el número, dale, súbelo Prendemos la cama a fuego aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error No tiene video cuando quiera, súbelo Regata muerto hoy te Brrr Chico y corte Mike Powers Manuel Regata muerto baby Regata muerto John King Brrr Oh 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 Un espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Y la modelo a Guillá, que baila Guillá, que es loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guillá. El Mazatán, con el Capitán de Hotel. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretado. Bien pegao, 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 ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretado. Bien pegao, 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 prende, 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 prende. Si venga me secante, ella usa, a perusa, tu mirada contigo se cruza. Roto interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa. Ella sí me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretado. Bien pegao, 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 ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretado. Bien pegao, pegao, pegao. Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena yo lo sé, yo lo sé. writing es que se le ve, aunque me atraería que te llelozco, ni lo sé. Se le ve de lejito el Tani, banac pica de los hermani, matando en el bari, con mi música ella mueve el punani. Trás, 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 trás. 보는 that body. Se le ve rodeado el área como un guaraguao, con su tumbao, el pico rojo y cacheteja y colpao, no se ven afrontando con los rampeao, acaramelao. Ella lo baila pegao, 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 y el mahón bien apretao, bien pegao, 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 ella lo baila pegao, 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 y el mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao. Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillá, bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca ahí. Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillá, bien maquillá, me desoriento cuando ella me toca ahí. Arriba, 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 arriba. Los dinos. Nuevamente el nuevo dinámico haciendo historia. Apunto otro palo con Amelie en el libro de Inés. El Capitán Yander en sociedad con doble U Los vaqueros, la sociedad y el dinero Oye, una organización creada sin fin de lucro Controlando las masas y las avenidas Salte del medio bacalao Nessi, Risto de Nessi, doble U por Río Hotel Oye, dos, ni volviendo a nacer de mentes como nosotros dos Oye, Lalo, acuérdame que acabas el dito y llegas a Navidad Atentamente, doble U con Yander No, 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 no No me importa lo que de mi se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días El cielo Forge cielo Cielo Ve pa' y agua pa' la seca To' el mundo empatilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. To' el mundo empatilla en la discoteca. Desacatado. Empatillao. Fah! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y un préndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Un gol Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando Estoy jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo Cielo Ve pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Ve pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. En pastilla, en la discoteca. Dímelo Chino, The Most Winning, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1-6-7, La 1-6-7. Ve pa' ti, tú sabes quién, I'll be on the drums, I'll be on the drums. Bless me. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, te paso a buscar y me fumamos algo ahí en el mirador. Yo te recojo en la yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dicen que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale solo vete Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Mami, tú en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Oh, oh, oh Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos En el lugar en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya, 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 ya Lenito Bares, baby Lenita Bares, baby O.B. on the drum Sin quiles, mame Lenita Bares, baby J.K. la ma Dímelo, bless O.B. on the drum O.B. on the drum Bienvenido Bendito Holla Sin quiles Lenita Bares Jara Desde, desde el barrio de Antioquia Tampo de R. Medallon, pues Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo, ey Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Eh, ¿y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Eh, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres El mundo por tres me quitó el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? El mundo por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Desde el downtown Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Eh, eh, eh Yeah, yeah, yeah Voluma, baby Chiqui, 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 la mami For you my lover Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Me miento y digo Que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo Voy a buscarla Otra vez A buscarla Otra vez A buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde Y no aguanta Yeah Maluma, baby, baby Tiene un don peri Pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, ya chiqui, la mami Me quitó del party Nena, por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por Hawaii, madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, mamacita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H-H-H Por ti no tocaría ni una botella No tocaría ni una botella 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 ni una